Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo habilitar a los seguidores solo para chatear. Así que sigamos adelante y entremos ahora mismo. Vaya a la esquina superior derecha, haga clic en su icono de perfil, luego haga clic en crear su tablero ahora aquí en el lado derecho podrá ver las acciones del canal y la primera opción es el chat solo para seguidores, así que todo lo que tenemos que hacer para habilitarlo es hacer. Clic en este botón aquí y en realidad va a seguir adelante, cambiarlo y hacerlo verde, así es esencialmente. Cómo seguir adelante y configurar seguidores, solo el chat es súper simple, también puede configurar el tiempo preferido en el que desea que esto suceda, puede configurarlo personalizado, lo que sea correcto 5 horas 24 horas lo que sea así es como sigues y configura seguidores solo que es muy simple y muy fácil.